Cuerda floja Y yo en este momento no puedo creer lo que estoy viendo Pensé que nunca la iba a volver a ver en mi vida Pero ha regresado, está aquí La temida cuerda floja señores Hoy regresa, no lo digas, Romaldo Vargas Hoy regresa con bate, un clásico Esta cuerdita que... Michela Yo no sé a quién, pero a algunos les causaba dolor de cabeza Michela Ajá Nos puede decir, ¿cuántas veces pasó la cuerda floja? Es que, no, ya no Fueron, fueron tantas, tantas que no me acuerdo Osvaldo, ¿cuántas veces? Uy, es que tantas veces la pasé que ya ni me acuerdo En el primer año no me acuerdo cuántas... No, es que no te escucha el micrófono, no vale, algo pasa El primer año no me acuerdo cuántas, pero creo que en el segundo año sí una... Una diez Mi juego favorito, la cuerda floja Y es mi favorito porque no la juego yo Muy bien, ahora sí se preparan con la cuerda floja Uy, yo pasaba como que una loca para la cuerda, no sabía lo que era yo Va a empezar el equipo azul, tienen dos minutos Aquí, no, mira, ya está preparada Fiorella, Fiorella tiene, es la barrera floja Fiorella es facilito Nuevamente, la campana, valga Campana, campana Casi, casi En su época no había... En su época no había eso Yo me acuerdo que... Oigan, ni paré había que una vez se fue de largo, Brad Uy, Brad se fue hasta abajo A subterráneo se fue A ver, agua Vamos a ver si este es el juego de las... Oye, es cuerda floja, no trampolín Ella cree que es... Esta caída Ajá, recto circo cree que... Eso... Vamos a ver si Yuribet, Cornejo, Yuribet, Cornejo, Yuribet... Cornejo con C de Cuidado te caes Ahí está, otra pasada para el señor Vargas, estoy segura Mira, toca el agua, sal, da, brinca y no pasa nada Salpica Oigan, esto me recuerda la vez que jugó Yuleis y Coca y estaba suelta la cuerda Se fue Atención, atención Muy bien, Lady Yelly Es la que más se ha acertado al final Sí, ha avanzado bastante Es que ella es experta en pasarelas Mira No importa qué tamaño tenga pasarelas Su equilibrio la podría ayudar Nico al agua, Fiorella, la chiqui, 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 blue de la cuerda floja La veo floja, la veo floja Oiga, pero... Pero Fiorella... Fiorella no hay necesidad de caer sobre la cuerda Sí Muy bien, Yuribet ¿Será que la pasa? Señores, mucha concentración, Yuribet Casi Es que la pones de esta, Yuribet Osvaldo Vargas Harta cuerda floja Hay cosas que no se olvidan, definitivamente Osvaldo Vargas sigue siendo el rey de la cuerda floja, señores Tiempo A ver, siga, 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 siga Siga, siga Siga Lady Jess Oye, esto podría ser el juego de... Tres pasadas, hay cosas que nunca se olvidan La cuerda floja, andar en bicicleta Vamos ¿Cuántas pasadas para el equipo azul? Tres pasadas Tres pasadas hizo el equipo azul Osvaldo Vargas Muy bien, tres pasadas para los azules Y, ay, te cuento, la última ¿Qué? Dice que... Dice por ahí, es verdad chicas Que las chicas han creado el grupo de la Sensei ¿Y qué bailan? ¿Cumbia? Oye, no ¿Qué bailan? ¿Qué bailan? Es un grupo ¿Qué? Ah Ese es el himno Ah, ese es el himno Qué linda Vamos a ver, vamos a ver Dos minutos a la cuenta de... Uno, dos, tres Combate Ahí está La chichimesa Yonara es el rifle empresario El equilibrio Álava Va con la técnica del chapulete Para Grace es casi un puente Y ahora Fernando Tufiño Muy bien Bien, Jordi Vamos a ver Es el turno de Luis La chichimesa ¿Será que se convierte En la dueña del equilibrio? No, ahí está Yonara Exhala Que en la pausa La estaba pasando ¿Ah? Casi, casi No vale Esa pasada No fue válida Cuidado con caerse Y resbalarse Chicos No te imaginas Las lesiones Que pueden causarse Muy bien Casi Al agua Un minuto El esqueda Y ahí tenemos A Fernanda Tufiño El Tupi Hoy le tocó baño A Fernanda Muy bien El pato Tres a tres Tres a tres Al agua Yosti Vamos a ver Es el turno De la chichichi Y ahora es el tour Le hace, le hace, le hace Le hace, le hace, le hace Le da la victoria, le da la victoria Le da la victoria a la naranja Aparece Pero ahí continúan, continúan Chicos, todavía hay tiempo para hacer un poquito más Nuevamente Fernando Fernando Tufiño Hasta por los alambres de la casa No te emociones Todavía nos falta el tiempo A ver, a ver Este, gracias por mojar Chicos, ya, se acabó Ya, ya Gracias The Boys Naranja es el color Los puntos pertenecen a los naranjas Muy bien, ahí tenemos A los chicos mostrando ¡Viva, viva, viva, viva! Oye, Tete se fue Tete ha colgado el cargo Sí, Tete colgó el cargo Salió corriendo, se lanzó De la escenografía ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí lo teníamos A Joan Alex El rifle álava ¡Muy bien! Muy buen trabajo Chicos Vamos a revisar Cómo queda el marcador Por ahora El marcador de la noche Azules 2 Naranjas 8 Esta noche De color naranja ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí están los chicos Haciendo el paso Del fortachón